Con una marcha quizás no apropiada de los estudiantes de la zona del Valle de Sula, reclaman fuertemente se les haga efectivo el bono estudiantil. Asimismo fueron acompañados por algunos maestros de instituciones magisteriales. Los estudiantes, primero antes que todos, y los dirigentes estudiantiles de cada instituto, ya que todos nos unimos con un solo propósito de parar la ley fundamental de educación y la ley superior de educación. Yo creo que en forma coordinada deben de hacerlo, no con desorden. Sí, ahorita se está organizando, como ustedes ven en la parte de atrás, ya vienen los alumnos en orden. Como estudiantes deben de demostrar cultura, respeto y sobre todo la disciplina del pueblo hondureño. Así es. A nuestras autoridades, va a pedirle con respeto. A las autoridades, ahorita ya se les ha dicho, ya se están eliminando las consignas contra los policías y todo. Los policías nos están cooperando en forma colaborar. Qué bien. ¿Cuáles otras exigencias tienen? Lo de la ley fundamental, el bono estudiantil y lo de la ley superior de educación. Y sí, solo le digo al ministro que si no para esto, se van a venir de más, las tomas más fuertes, tomas de colegio a nivel nacional. Bueno, ya está promoviendo esto. ¿Cómo? ¿Ya lo están promoviendo? Sí, ahorita a nivel nacional ya estamos organizados. Sí, lo que pasa es que vamos a bastantes estudiantes, estamos presentes en bastantes colegios, pero sin embargo vamos a mantener esa organización para que vayamos con disciplina, que es lo que debemos demostrar como estudiantes que somos, exigiendo nuestros derechos. Para Noticias, Osvan Casillo, Rubén Quirós.